La Toyota Hilux es símbolo de potencia y robustez combinados para ofrecer enormes sensaciones desde el año 1968, y en Toyota Aurense podrás escoger la que más te guste. Toyota presenta su nuevo motor diésel de 2.800 centímetros cúbicos que rinde 204 caballos de potencia y 500 Nm de par, más que de sobra para mover con fuerza este impresionante pick-up capaz de remolcar hasta 3,5 toneladas. La que estás viendo en pantalla es un acabado VX doble cabina en color plata luna, equipada con los medios tecnológicos y de seguridad más avanzados como el sistema de precolisión con peatones y ciclistas, control de crucero adaptativo inteligente, cámara de aparcamiento trasera o conectividad móvil en su pantalla táctil. Contarás con bloqueo de diferencial trasero, control de descenso, suspensión con vallestas reforzadas y hasta un controlador de balanceo de remolque para que no haya terreno ni camino que se te resista. Todo ello lo harás de la manera más cómoda posible en sus espaciosas plazas con asientos calefactables, volante de cuero multifunción ajustable, climatizador y un larguísimo etcétera que te espera en la nueva Toyota Ilus. Ven a vernos a Toyota Aurense en Polígono Barreiros. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!